Ayer se nos fue la vida comentando y pues no podemos comentar siempre todas las notas que nos gustaría comentar, ya sabe usted que nos agarramos uno, dos, tres temas que podemos desarrollar en un día. Y sí debimos haber, y lo comentamos muy temprano el día de hoy, haber comentado desde el martes la presentación de los resultados del sexto y último informe del grupo interdisciplinario de expertos independientes del GIEI, que ha dado un seguimiento al caso Ayotzinapa desde tiempo de Enrique Peña Nieto. Este grupo llegó a México y pues ha tenido distintos momentos y ahora hace poco anunció que dejaba ya la investigación, que dejaba el país y anunció este último documento, el sexto informe que se presentó el martes 25, el martes pasado Álvaro. Sí, efectivamente, es el sexto informe del comité, pues del GIEI, este grupo interdisciplinario de expertos independientes que ha hecho sin duda aportaciones fundamentales para el esclarecimiento de la desaparición de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa. Y, por supuesto, es un informe voluminoso, yo lo estuve revisando, ahora solamente son dos, fueron los dos últimos integrantes del GIEI, los que presentaron este informe, que una vez más puntualiza la participación, y también hay que decirlo, la omisión de las fuerzas armadas en el caso de los 43 de Ayotzinapa. En este informe se vuelve a puntualizar que hay un ocultamiento y hay también mentiras por parte de las fuerzas armadas en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala, en el estado de Guerrero. Y hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo una reacción sobre el tema. ¿Te parece, Álvaro, que para ir y que se entienda completa la reacción del presidente López Obrador, vayamos primero al resumen que hace el GIEI, en este que es un último documento, y es importante que usted lo conozca, y luego pasamos a la reacción del presidente. Si no, no se va a entender todo el contexto. Vamos a este video, si ya lo tienen ustedes, lo tienen listo, vamos a verlo, y regresamos, y luego vemos la respuesta del presidente. No fue interdisciplinario de expertos independientes, acusó en la presentación de su sexto y último informe por el caso Ayotzinapa, que la Secretaría de la Defensa Nacional no solamente obstaculizó y negó el acceso a documentos que podrían esclarecer el paradero de los 43 estudiantes, sino que incurrió en inconsistencias al brindar información y declaraciones sobre el nivel de involucramiento de algunos de sus miembros. Los expertos del GIEI, Carlos Beristain y Ángela Buitrago, detallaron que los documentos y las declaraciones de parte de agentes de la Sedena muestran incongruencias con respecto al hallazgo del cuerpo del normalista Julio César Mondragón, así como sobre las comunicaciones intervenidas por medio del Centro Regional de Fusión de Inteligencia. Con respecto al hallazgo de Julio César Mondragón, Beristain apuntó que algunas de las principales incongruencias fue sobre el lugar de su aparición, pues habría sido Mexcaltepec y no la zona del Andariego en Iguala. Igualmente, Beristain y Buitrago denunciaron que la Sedena negó la existencia de un Centro Regional de Inteligencia en Iguala en el momento de los hechos, aunque sí estaba en plenas operaciones a inicios de 2014 como se demostró por medio de documentos del propio ejército. También a través del informe, el GIEI expuso diversos momentos en los cuales tanto la Sedena como los órganos de búsqueda de información, que son grupos de inteligencia militar, retuvieron datos al ocultar los hechos o, en su caso, de no proporcionar la información existente y también señaló el ocultamiento de las actuaciones del 27 Batallón, así como otras instituciones y cargos de Sedena y de la CEMAR. ¡Gracias! Y, pues, dice que, sin embargo, se acatarán, hay avances, dice el presidente, ya se rompió el pacto de silencio que, pues, había después de ocho años de ocurridos los hechos. Entonces, apenas el GIEI dio a conocer que la Secretaría de la Defensa Nacional niega tener información sobre lo sucedido en monitoreos y seguimientos telefónicos de investigaciones que sí llevaron a cabo intercepciones, monitoreo de comunicaciones, transcripción de comunicaciones que hablan sobre los hechos, pero que también hablan del posible destino de los jóvenes. Y esta mañana el presidente respaldó a las Fuerzas Armadas, tanto a la Secretaría de la Defensa Nacional como a la Secretaría de Marina, a pesar de los señalamientos de que estas dos instituciones, pues, se niegan a entregar documentos específicos para la investigación e incurren en el ocultamiento de información al negar que la tienen. El presidente López Obrador dijo, si se ha avanzado, si se ha avanzado es por la colaboración precisamente de Marina y de Defensa, y también por la decisión que hemos tomado de no, de que no se permite la impunidad. Así lo dijo el presidente. Vamos avanzando en el propósito de aclarar lo que sucedió con los jóvenes de Ayotzinapa. Se ha ido avanzando bastante, mucho. Hay como 115 detenidos, 115 detenidos, y no sólo funcionarios menores o personas de pocas influencias. No, está detenido el anterior procurador de justicia. Están detenidos dos generales. Eso debe saberse, porque no se informa. Y otros importantes funcionarios públicos, no hay impunidad y se está actuando. Y no es cierto que Marina y Defensa no estén ayudando. Es lo que ellos mencionan en el caso de aquí. Sí, respeto su punto de vista, pero no lo comparto. Porque si se ha avanzado es por la colaboración precisamente de Marina y de Defensa. Y también por la decisión que hemos tomado de que no se permite la impunidad. Que una cosa son las instituciones y otra cosa son los funcionarios o los servidores públicos. Y no por el hecho del mal comportamiento de un funcionario se va a manchar una institución. ¿Por qué sucedió todo esto? ¿Por qué se ocultó la verdad? Porque supuestamente se iban a afectar las instituciones. Cuando es lo contrario. Si hay impunidad, si se ocultan las cosas, entonces sí se afectan las instituciones. Que además es lo que quisieran algunos. Afectar, socavar instituciones como Marina, como la Secretaría de la Defensa. Que son instituciones muy importantes para el funcionamiento del Estado mexicano. Entonces, di la instrucción de que se vaya a fondo. Y hemos avanzado. Y vamos a seguir. Adelante. ¿Se cumplirá la promesa de campaña? Sí. Sí. Sí, sí, pero tienen todo su derecho de hacerlo. Y que sí, va a haber una reunión más adelante cuando tengamos información. Estamos trabajando en la búsqueda. Lo más importante ahora es la búsqueda. Porque ya tenemos información, ya se rompió el llamado pacto de silencio. Y ya tenemos una aproximación a lo que sucedió. ¿Y quiénes fueron los responsables? Y en eso vamos a seguir avanzando. Bueno, es que el GIEI anunció, usted recordará, que se iba de México. Y solamente se quedaron dos expertos, dos integrantes del GIEI. Carlos Beristán y Ángela Buitrago, a quien, por cierto, invitamos el día de hoy. Ella ha estado aquí con nosotros, los periodistas. La invitamos a una conversación aquí. Y le vamos a insistir. A lo mejor todavía tenemos oportunidad de... Antes de que salga del país. Antes de que se vaya del país. Y que comparta con ustedes lo que ella cree con respecto a lo que sucedió en México. Pero estos dos integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, Carlos Beristán y Ángela Buitrago, dijeron que no podían continuar con su trabajo para esclarecer el paradero y destino de los 43 normalistas. Y dijeron que era sedena, que no les daba acceso a documentos importantes para la investigación. Por eso el presidente hoy se refiere a las instituciones y a ciertos personajes en particular. Él dice, no se puede culpar a la institución, pero sí, si hay ciertos individuos, personajes, servidores públicos que están involucrados, esta es nuestra obligación ir por ellos. Y vale la pena que usted escuche, porque la respuesta del presidente tiene sentido en tanto esto que dijeron ellos. Los dos integrantes que restan del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, Carlos Beristán y Ángela Buitrago, lamentaron que no pudieran continuar su trabajo en el esclarecimiento del paradero y destino de los 43 normalistas de Ayotzinapa que desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Debido a la falta de transparencia de la Secretaría de la Defensa Nacional para acceder a documentos importantes para la investigación. A la par, aseguraron que la documentación analizada no muestra una colusión entre los estudiantes de la Escuela Rural Raúl Isidro Burgos y grupos criminales, y por el contrario, sí da cuenta de una complicidad entre autoridades de los municipios de Cocula e Iguala, integrantes del ejército y mandos policiales junto con estas células del narcotráfico en Guerrero. Así lo dieron a conocer este martes en la presentación de su sexto informe por el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Se trata de su último reporte antes de retirarse de México y después de ocho años de trabajo, mismos que fueron marcados por irregularidades por parte de las autoridades federales y falta de compromiso para acceder a registros militares que darían luz a los hechos ocurridos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014. La mañana del martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ayer se reunió con los dos integrantes del GIEI para agradecerles el trabajo realizado con la finalidad de esclarecer el caso Ayotzinapa. López Obrador aseguró que su gobierno va a continuar con la investigación, en la que se ha avanzado mucho. En respuesta a las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, Beristain aseguró que compartieron toda la información con su administración y demandaron en diversas ocasiones acceso a información de la Sedena, de la cual el GIEI sabe que existe, pero ante la obstaculización han decidido retirarse. En la presentación de los nexos de comunicación que se produjeron entre el C4 y elementos de la policía, tanto federal, ministerial, estatal y municipal de diversas demarcaciones, así como militares, los integrantes del GIEI remarcaron que esto demuestra el involucramiento de las distintas corporaciones en la desaparición de los 43 estudiantes. Todo esto se ha ocultado, se ha omitido y falta mucha información sobre los hechos. Sumo Beristain dijo además que hay personas de instituciones con alto rango que ya fueron identificadas, si bien no son nombradas en el informe por tratarse de una investigación judicial en curso. Alejandro, y usted que nos ve y que nos escucha, sin duda el caso de la desaparición de los 43 jóvenes sigue siendo hasta el día de hoy pues ocho años después, casi nueve años después, una de las de los compromisos todavía no cumplidos a cabalidad por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el grupo interdisciplinario de expertos independientes el GIEI a pesar de tantos años de trabajar no logró obtener información dice en su más reciente y último informe el sexto porque las fuerzas armadas se niegan a proporcionar información que ellos saben que tienen y que se niegan quien sabe por qué razones a pesar de que es el presidente López Obrador el comandante supremo de las fuerzas armadas el que ha dado la orden yo tuve ya oportunidad de leer parte del informe en particular el que tiene que ver con los militares y se ha aprobado como no solamente hubo presencia de elementos militares en la noche de Iguala del 26 la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre en Iguala en lugares donde hubo detención donde hubo también asesinato y también agresiones a los estudiantes las detenciones y el traslado no solamente hubo presencia sino que hubo información en tiempo real como se ha acreditado también en red de comunicaciones y como lo dijimos nosotros en un reportaje que publicamos aquí en Sin Embargo fuimos hasta la hasta igual hemos hablado con los padres hemos hablado claro que que hubo una intervención irregular del ejército de las de las fuerzas armadas incluyendo la marida de la policía federal así es y en efecto hay sin embargo hay que decirlo también ocho militares vinculados directamente con los hechos en prisión nada menos que un general correcto el general Rodríguez Pérez quien fue comandante del 27 batallón de infantería precisamente destacamentado en igual a guerrero está detenido un personaje clave de esta trama que es el capitán Ramírez Crespo Martínez Crespo perdón personaje que desde el origen mismo de la desaparición quedó identificado no solamente como un militar que llegó a la barandilla donde fueron llevados algunos estudiantes llegó al hospital Cristina a donde fuimos nosotros junto con uno de los sobrevivientes efectivamente entonces hay militares que están presos y que conocieron en tiempo real los hechos el tema sigue siendo hoy no solamente la fabricación de una verdad que ya quedó absolutamente desacreditada por lo cual está preso también que no se nos olvide nada menos que el ex procurador general de la república Jesús Murillo Karam y está prófugo escondido en Israel gracias a las relaciones con Israel el operador el fabricante de la verdad histórica y a pesar de todo Tomás de Lucio y el presidente ha mandado cartas a Israel pidiendo a Israel que entreguen a Tomás Herón de Lucio y Tomás Herón de Lucio no ha sido entregado a México pero es el procurador general de la república Álvaro preso por este caso hay un general y Tomás Herón de Lucio no ha sido ahora los padres tienen todo el derecho Álvaro perdón te interrumpí es que eso iba a pesar de todo el un padre el lugar donde están los muchachos ese es al final de cuentas que hicieron con ellos a pesar de todo esto no aparecen los muchachos así es los padres tienen todo el derecho a reclamar hasta el último día de su existencia donde están sus hijos y los mexicanos mismos tienen derecho a reclamar donde están sus hijos entonces mientras no hay datos concretos de la del de ellos pues obviamente hay un reclamo que es imposible de acallar y que no se debe acallar se debe comprender comprender si los padres reclaman se debe comprender que eso es el rol de un padre un padre no puede no reclamar le dice y busquen ustedes el texto que publica nuestra compañera Tamara Mares en sin embargo punto MX que se llama padres de los 43 lamentan que el G se vaya sin haber hallado a sus hijos porque ahí vienen las declaraciones de los padres Tamara habla con Mario González padre de César Manuel desaparecido y dice lo siguiente la verdad la podríamos tener en este informe decirle al presidente que nos surge una reunión con él y decirle que no se vale jugar con los 43 padres y los compañeros del GIEI que nos apoyan si el presidente no nos da la apertura para que Sedena y Marina nos entreguen los expedientes quien más podría si la máxima autoridad y el jefe supremo de las fuerzas armadas es el presidente el mensaje es muy claro y es el mensaje de un padre es el mensaje de un de alguien que fue víctima de una acción de estado donde donde desaparecieron estudiantes la acción acciones de estado que se repitieron durante todo el siglo 20 en contra de población civil y en contra de los más pobres en Guerrero sucedió una y otra vez desaparición de jóvenes desaparición de padres desaparición de ancianos violación de mujeres aquí lo hemos contado una y otra vez un padre tiene hasta el último momento que gritar donde están mis hijos se tiene que entender se tiene que comprender ahora de que se tenga que comprender a que esté paralizado el gobierno pues no es peña tampoco es el gobierno de peña álvaro o sea está detenido la máxima figura de la verdad histórica la máxima que ese procurador murillo cara ese hombre está en la cárcel en este momento está en la cárcel o sea tomás el hondo de lucio se escapó por la podredumbre en el poder este en la procuraduría porque se enteró antes de que saliera se libra la orden de aprehensión se enteró a la al tomás el hondo de lucio y por todas las conexiones que tomás serón de lucio tiene con los creadores de esa herramienta perversa que se llama pegasus por eso es que estos que recibieron tantos contratos del gobierno de méxico en tiempos de peña y de calderón entonces agarraron a este personaje que es el que extendía los contratos a tomás serón de lucio lo sacaron creo vía canadá vía canadá a israel y allá está escondido pasándola muy bien con un montón de abogados y no hay una manera de traérselo porque israel no tiene un tratado de extradición con méxico y con muchos países para mantener a sus ciudadanos ahí protegidos entonces no es que tampoco hay que entender que los padres no van a renunciar nunca yo no lo haría álvaro pues no eran muchachitos se los llevaron gente criminal y se los llevaron y criminales dentro del estado y fuera del estado se los llevaron los torturaron que hicieron con ellos no sabemos y un padre no puede renunciar a eso pero también es claro que hay que entenderlos y al mismo tiempo pues sí la frustración pues es una frustración que sentimos todos nos gustaría que Peña estuviera en el bote Peña por la desaparición de los 43 y cada uno de los miserables que participaron en desaparecer a estos jóvenes que estuvieran en prisión ahí están las limitaciones sí por supuesto hay un compromiso nada menos que presidencial y para eso se creó la comisión de la verdad y para eso también se le dio la instrucción directísima a las fuerzas armadas al ejército y a la marina que escamotean información así son los ejércitos en todo el mundo y en México pero no hay que permitir que lo sigan siendo así es de la misma manera que hay que exigir que por supuesto la información que está en poder de las fuerzas armadas y que conduce Alejandro es que también es parte de las resistencias el ejército supo desde el principio de la llegada de los jóvenes normalistas a Iguala y supo en tiempo real que fue lo que pasó esa noche y también donde están eso también es importante porque no lo dicen bueno y hay un general del ejército detenido hay otros ocho entre oficiales y tropa detenidos hay un procurador que se encargó de desvanecer de ocultar inclusive a través de la tortura de esta aberración que a muchos les parece un chiste o una graciosada y que dicen ¿cómo es posible que a Murillo Karam lo castiguen? pues si él autorizó la tortura él estaba al frente de la investigación para construir una verdad mentirosa como fue la verdad de la noche de Cocula de la de la pira en el basurero de Cocula entonces no hay que dejar de respaldar pues a los padres que quieren encontrar a sus hijos y exigir a la autoridad no solamente a la comisión de la verdad que encabeza Alejandro Encinas sino a las fuerzas armadas y también a la fiscalía general de la república que es la institución encargada de esclarecer y de castigar este crimen crimen de estado ya acreditado por la intervención de tantísimos elementos del estado mexicano entonces pues si esta este último informe Alejandro detalla no solamente la actuación de 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 las circunstancias en las que se dio la desaparición la represión y la y el papel que tuvieron el ejército el Cisen la policía municipal y los grupos criminales de una manera muy muy detallada que no 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 CC por Antarctica Films Argentina